En esta oportunidad presentamos la maestría de Derecho Empresario que ya se viene llevando a cabo en esta Universidad Blas Pascal y que prepara al abogado de la empresa en todos los ámbitos que hoy resultan fundamentales, principalmente atendiendo a una época que plantea una serie de vicisitudes que obligan a estar realmente preparado. En esta oportunidad vengo a comentarles brevemente en qué consiste la maestría en Derecho Empresario. El Derecho Empresario es omnicomprensivo. Si uno atiende y profundiza en el contenido puede encontrar no solamente la diversidad de áreas que abarca como puede ser el Derecho, por supuesto, societario, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral, el Derecho Económico y Financiero, el Derecho Bancario, el Derecho de la Propiedad Intelectual, el Derecho Ambiental y otras materias, sino también lo importante y los activos fundamentales del programa y de la carrera son los docentes muy destacados de nivel nacional e internacional que van a encontrar de todos los niveles y de todas las partes del mundo. Realmente es una propuesta que nos enorgullece acercar a la gente, al público en general del Derecho y por eso los invitamos y los esperamos desgraciadamente. Muchas gracias.